La mañana de hoy fue asaltada la dueña del gabinete de belleza, Caterine, que está ubicado en la calle Peatonal. Su dueña, la señora Delfina Baca Pardo, llegó hasta el UPC de nuestro cantón para informar a los informados de lo ocurrido. Además, dio a conocer los medios de comunicación que se encontraban en el lugar sobre lo que pasó. 200 dólares de mi cartera negra, la pequeña que tenía ahí encima de la mesa de manicure. ¿Y cómo ingresaron ellos? ¿Usted estaba cortando el cabello en ese momento? Sí, estaba cortando el cabello a una señora y llegan ellas que les quinta la suya, que les corte el cabello. Y se sentó una al frente del asiento cuando queda al frente y la otra vez estaba parada a los de allá. Y cuando acordé se llevó a los 200 dólares en mi cartera. ¿Usted estaba sola en el local? Solita. Son unas dos señoras, una chica más o menos 30 y pico de años que anda con el pelo largo hasta aquí más o menos, lacio. O sea, no tan lacio, son unas chicas así, medias sencillas, no tan elegantes. Son unas chicas sencillas, parece que tienen tiendas de peruanas. ¿Peruanas? Sí. Y la otra también es trigueñita, así de la contextura de ella, es así. ¿Qué edad más joven acá con ella? De la contextura de ella más o menos así, media gordita, patuchita nomás y morenita. ¿Cuántos años más joven? Tendré unos 28 años la otra. ¿Pero decime que le he puesto alguna sustancia? No sé, porque yo sinceramente no me di cuenta, no me di cuenta en qué momento me sacaron la plata. Como que me... Bueno, le dieron algo, le pusieron algo. ¿Aproximadamente a qué hora dicen que fue? A las 10, 10 de la mañana, por ahí fue. Bueno, también hay que poner alerta a los vecinos, los que tienen más comercio, que tengan cuidado. Claro, para que tengan cuidado a todos los vecinos de al lado, porque si a mí me hicieron, después harán a los demás. Luego ingresó a las oficinas de estacamento, conversó con los uniformados y luego se marchó a un patrullero para hacer el reconocimiento de lo que pasó. ¿A mí? Claro. ¿Pero qué? Usted decía que pudiera dar la denuncia, ¿no es cierto? Hay que dar la denuncia, pero sí, la cosa que quiere. Jim Sonsucal, Arena Noticias. Gracias.